Mientras que en algunas instituciones educativas el proceso de matrícula se llevaba con aparente normalidad, en otras, como en el caso de Santa María Reina, hubo intercambio de palabras entre padres de familia, unos porque recién hoy llegaron a matricular a sus hijos, y otros que permanecieron durante varios días realizando sus respectivas colas para conseguir una vacante. Sí, hijo, desde las 6 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Cuántos días has estado aquí? No, no he dormido, porque han dicho días, lunes, no, no he dormido. Sí, acá tenemos el 2007, 2007. Todos por igual, es el reglamento, nos tiene que atender a todos, y de ahí recién tiene que seleccionar. ¿Ya? Ya lo es un... Estamos viendo de Rosario, de Rosario. Oye, ni siquiera me está pidiendo, porque han salido rebotadas, han salido rebotadas, por eso vienen acá. ¿Me audiste de Rosario? ¡Toma a nosotros! ¡Toma a nosotros! ¿Quién hay downtime? ¡Que han salido bolas! A este conato de bronca entre padres, hubo algunos que reclamaron que personas que sin haber hecho cola llegaron recién este lunes y querían ingresar a la institución a matricular a sus hijos. Esto también originó una discusión entre los padres de familia. Mientras otro padre de familia nos daba su opinión, al parecer nuestra presencia y los conatos de bronca que se estaban originando en ese momento hizo reflexionar a los directivos de este colegio y decidió respetar las colas, porque el sacrificio que hicieron algunos padres de familia no podía ser vano. Gracias. Ahora se han prevalecido los 150.